En la playa, mi barquita de madera, en la que pienso recorrer el ancho amado. En la playa, mi barquita de madera, en la que pienso recorrer el ancho amado. En la playa, mi barquita de madera, mi barquita de madera, en la que pienso recorrer el ancho amado. En la playa, mi barquita de madera, en la que pienso recorrer el ancho amado. En la playa, mi barquita de madera, en la que pienso recorrer el ancho amado. Son mis amigas las gaiotas del palmar. En la playa, mi barquita de madera, mi barquita de madera, en la que pienso recorrer el ancho amado. En la playa, mi barquita de madera, en la que pienso recorrer el ancho amado. En la playa, mi barquita de madera, en la que pienso recorrer el ancho amado. A ver ahora...